hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a montan blade world band euro 1200 y nada seguimos aquí con a tarento trento estaba mirando a ver la república de genova que tenía por aquí y porque no me quieren dar la paz es que no acabo de entenderlo de hecho los los almohades me declaran la paz muchísimo antes que esta gente no acabo de ver bien bien porque pero bueno oye si me voy a quedar con todo menos congén no va a ver que no vas muy rica y me vendría muy bien quedármela la verdad pero es que tengo demasiados 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 pocos hombres el doble o sea ellos tienen el doble que el doble o más no tienen quinientos y pico de hombres no no sé no recuerdo de alor tendré aquí si de la república de venecia fue derrotar de venecia no genova que se mete a la cabeza que es genova no venecia los campesinos de apuvae pues nada y te quedas que queréis que os diga bueno pues nada vamos a seguir jugando no creo que se os haga pesado porque no me gusta pero es que me encantaría que me diesen la paz la verdad me encantaría no quiero tampoco que perdáis demasiado y bueno esto es lo que hay del sacro imperio no imagino una guerra contra el sacro imperio nos destrozan pero como les da la gana es que claro tiene que tener tantísimos tantísimos que ha pasado aquí aquí hay tantísimos condes duques bueno aquí duques realmente no hay no aquí se les da un territorio ya está pues nada podríamos acercar a la policía guarda en serio estáis fuera de genova pero vamos a seguir un momento vamos a volver a genova quien hay aquí toc toc me da consul si está el consul aquí a ver a seguir a la ciudad no para acercarse a las puertas y salga la guardia así de una visita con el consul vuestra petición es transmitida y finalmente vale muy bien habéis saqueado mi aldea de campo morone destruyendo mi propiedad y matando los arrendatarios bajo mi protección pagáis vuestro crimen deseo hacer las partes con valen señor rodríguez en ese caso y está clavar vuestra espada por ahí así nos devolveréis la paz a todos algo más desea hacer vale pues nada preparamos escaleras pasear los muros y ahora total aquí hay un montón de hombres que hay muchos hombres en teoría estamos asediando y por lo tanto pues no van a poder salir y ya está a la espera esta mañana vamos a esperar la mañana claro que tienen estos 35 hombres con esos 65 hombres creo que no podrían hacer absoluta absoluta absolutamente nada así que a la esperar esperaremos 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 que tomamos que tomamos que no nos quedamos con los cuatro territorios estos tan ricos o tan ricos tan ricos menos supongo yo no vendría de lujo además por aquí no tenemos a mucho enemigo así que en principio no tendrían por qué no tendrían por qué querer atacarnos mirar que son 50 o son 150 más unos 70 hombres que viste antes por ahí ojo ojo que nos podrían hacer aquí una liada muy 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 grande muy grande solicitamos una visita con el comandante el castillo rendíos ya podemos defender sólo hasta morirnos de mí ponía viejos ponía viejos no no me he quedado con la copla pero creo que ponía viejos bueno pues nada la república de venecia de venecia creo veo que está aquí en guerra con todo el mundo vale a ver la propiedad de zagoban ha cambiado de muy pobre a pobre bueno poco oye si poco a poco se van recuperando las aldeas perfecto el día de escrita ha sido saqueada por el grupo del lord marco sube y supongo que no pueden reclutar tropas y estoy yo aquí no podréis reclutarlas por lo tanto un rimbón de vaqueiras ha subido a nivel 17 la aldea de calais ha sido saqueado por el grupo del castellano ruge a ver algo así va a saltar da igual da igual matadme lo que queráis vamos a esperar hasta mañana me gustaría que saliese ni habla y quisiesen hablar con nosotros me gustaría mucho pero tiene pinta de que no les interesa lo más mínimo es cierto que tengo muy 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 buenas tropas pero oye igual ellos también yo que sé además que pillan bastante gente aquí dentro no me lo esperaba la verdad y han dicho que no nos quieren dar la paz oye no nos quiere dar la paz no pasa nada podemos ir hablando de otras cosas de mientras algunos soldados listos para mejorar así que me vengo a grupo no espera hasta mañana por nada esperaremos hasta mañana vale pues seguimos esperando hasta mañana a ver si doy a grupo grupo no no me dejan pues nada espera hasta mañana ya os digo asediar es imposible es imposible os llegan mensajes campesinos del campo mercenario sureño robaron ganado debilino polge pues me da igual esas pontificios ha tomado a del reino de sicilia o madre mía de que estos pontificios ya se me ha ido la cabeza a como sea al victoria 2 sabes y los capas de los pontificios y ese soy yo pero bueno creo que pasan oye pasar así 90 y cuantos días serán 100 días no pasar así tres meses igual es algo durillo igual es algo durillo para todos sí sí tengo que ir dando aquí esperar hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana 95 días a ver yo realmente por mí lo cortaría porque la paz no me la quieren dar de hecho nos vamos aquí no hay a informes no nos vamos a a misiones cuando cuando esto quiera no nos espera esta mañana pero en serio se informe sí pero lo demás no vaya bueno a ver o no al menos 14 vale ver informe el tamaño del grupo ver informe misión del compañero a ver en vuestro grupo 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 en vuestra corte de palma aquí andamos cada ex es verdad en armas en armas en armas en armas y si si todo el mundo están armas que bien por cierto me dijisteis me comentaste y liderar a una serie o no es que no creo abandonar la serie o quiero hablar con el comandante rendirnos a que nos espera esta mañana había antes una opción que me dejaba aquí hablar es para esta mañana que me dejaba que hablar con la gente me gustaba mucho porque podía mejorar a toda la tropa tras otro para que tengo me dejaban 94 días me dejaban aseriarla pero claro es que llevamos llevamos casi siete minutos y estamos yendo aquí mal 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 entonces así de poco en poco es imposible y colarme si no recuerdo mal colarme en genova no sirve absolutamente de nada no sirve bueno va que llevamos pocos días voy a abandonar asedio grupo vamos a mejorar a quien tenga que mejorarse hombres de armas no hombres de armas no alguien más ha mejorado que lo he visto yo por aquí el solitario este vamos a mejor al caballero claro que sí el capitán trueno donde será tres licenciados o eso estaría muy pero que muy bien vale a ver qué más los venecianos estos para sólo uno como me timan muy bien 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 hombre caballo lombardo no de momento quédate ahí tal como estás veteranos lombardos eso sí eso sí que eso os mueran un montón los galeses o caballero ligur ahora veremos a ver los caballeros como tenemos estos caballeros que mueran un montón seis donceles arqueros galeses veteranos vale a ver caballero ligur este mola este mola vale a ver francisco de 6 está aquí mover 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 licenciados a caballeros vale bien 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 vale a ver teníamos me dijisteis olders porque no mandas a igual a quien sea para que vengan este tiene que mejorar que me salta gente porque no mandas a nicolopolo por ejemplo y haces brev quiere decir que vale quiero terminar la campaña y ver a todo el mundo sus casas no me parece injusto bueno voy a hacerlo si ya no necesitamos sí 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 voy a decirles esto vale entonces ellos se irán en breves volverán porque volverán tienen 11 500 que son 542 hombres más 111 prisioneros y el grupo del cónsul no parece que vaya a salir de ahí es que no no lo parece para nada entonces ahora cuando vuelva lo que podría hacer y eso sí que podría hacerlo a 5 y en la que velocidad voy hoy 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 los pilláis 4 con 8 los hemos pillado creo a no a pues sí vale a rendíos o morir venga va que se rinda no mueran ordenamos nuestras apajas de aquí en símbolo nada vamos a cargar que si no se os va a hacer muy aburrido esto a ver corremos un pelín por aquí me dijiste y soldes quítate la ballesta porque no pego a nadie bueno no yo creo que uff que alto ha pasado muy alto no estoy dando a nadie ahora sí le dan toda la cabeza veamos este listo de aquí ahora cuando se vuelva a levantar levántate levántate oh se ha movido me calles en la mar bueno pues parece que todos los suyos van muriendo oh le di en la cabeza ahí viene gimli gimli el astuto hola hola se han muerto ahí no se cuantos de golpe vale bien 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 y ahora uy que pasa gimli te gusta no se ha movido que pasa te gusta el monton blade por cierto bueno claro de aquí hay que suba esto bueno no no queda mucho para que lo suba el otro día maldor me pasó un vídeo de un asedio de monton blade de banner lords madre mía cuando saquen el banner lords preparaos porque creo que va a haber mucho banner lords en mi canal o sea mucho monton blade 2 de banner lords creo que va a haber muchísimo en mi canal si todo pinta tan bien como parece que luego ya sabéis que las cosas bueno pueden llegar a empeorar pueden llegar a mejorar que haya sido muy injusto porque si mejora que entonces si mejora pues bueno no tiene por qué ser siempre algo malo vale así que pues nada estaré yo ahí a tope de verdad me encantó un vídeo el vídeo era un vídeo de un asedio porque me vibra el mando de la xbox que está bien que está mira bajo presión y todo le da en toda la cara le he reventado la cabeza y a ese también a la siguiente uy 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 me está entrando un pitido por el oído vale no no pero es un pitido de esos de que me estoy volviendo loco y me pita la cabeza no pensaba que era un pitido de aquí del auricular pero no es que es un pitido mío de la cabeza de esos jajaja me estoy volviendo loco de la edad supongo vale es que los matéis o no están ahí arriba ala antes de mirar si hemos perdido a alguien yo diría que no hemos perdido a nadie diría no me atrevo a decirlo pero seguro y ahora tampoco lo he mirado 356 no creo que no que teníamos 256 igual oh piqueros 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 estos molan uy no le di a ver bueno porque claro como llevan armas a dos manos bueno o que requieren ambas manos es que en warhammer no es lo mismo requerir ambas manos que ser a dos manos no es lo mismo puede ser una tontería pero no lo es y de hecho la diferencia es es muy es muy se ve muy muy claro no no me sé de la palabra la quería decir otra victoria sin bajas ah pues igual antes sí que hemos tenido bajas eh es muy tangible tangible madre mía oldest y sus palabras eh paveses pesados por aquí accedemos al botín hablamos con esta gente no quiero hablar con nadie y tengo hombres listos para mejorar el sargento lombardo sargento veterano estos que no el trueno el trueno este creo que está así porque lo dejé sin subir el otro día exacto porque esto no lo tengo no lo tengo puesto para subir correcto pues nada vámonos a ver si pillamos a este ya que estamos y estos y estos y estos 100 mira aquí vamos a pillar estos 35 creo si lo hemos encontrado solo diré esto una vez cargamos contra enemigo son 35 hombres vamos a por donde vienen vale vamos a hacer una cosa no paséis no crucéis no crucéis vosotros poneos aquí y los demás que se pongan aquí me preguntó un suscriptor bueno supongo que allí ya habré contestado al día que pongamos esto aquí es que un suscriptor me preguntó unas cosillas bastante interesantes y nada que le tengo que contestar a ver iros para allá anda vienen o no vienen o soy yo el que tengo que ir ah que soy yo el que tiene que ir vale 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 pues venga vamos a cruzar por aquí a ver vamos a ir a la infantería órdenes de formación separaos más retroceder 10 pasos desmontar pues juntaos más uy 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 que he hecho yo aquí vale órdenes de formación juntaos más perfecto tenemos que atravesar todo eso no me gusta ni un pelo pero bueno es lo que hay vale los arqueros aquí y la caballería de momento la caballería que se venga aquí no no mejor mejor la caballería que se vaya por allí a ver si podemos saltar esto uy casi son esos es todo eso de ahí oh que bueno me están dando la espalda que grandes vale no saben que hacer no saben que hacer vale cargad pero que es lo que tenéis que hacer tenéis que cargar y punto madre mía pero cuantísimo piquero no vale acabaremos con todos vosotros supongo otro menos uy a ese no lo he matado ni de broma de hecho solo lo he dado con el caballo aunque bueno el caballo debería ser más que una excusa viable para que se muriese alguien pero que no porque me vibra el mando yo creo que no sabría jugar con mando eh mira otra vez no no que me parece muy bien que la xbox entienda que me están golpeando y que me da realismo así pero yo que queréis que os diga a ver que se os ha escapado uno por aquí vamos a darle así un poquito ya no no lo he matado pues venga vamos a matarlo ahí está ahora sí que sí mira ahí están vamos a decir la caballera que cargue contra quién contra lo que pillen contra lo que pilléis cargad y matad a quien pilléis venga va yo he pillado a este venga os dejo el de atrás el de delante para mí ay no voy a llegar a tiempo me coches en la mar pues al menos uno se ha escapado lo que estoy viendo... no estoy viendo bajas nuestras es muy extraño qué, 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 qué o quién qué aaaa queda un señor por ahí perfecto vamos a ir a por él uff no sé si es buena idea meterme un piquero además vale, 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 vale ganamos, ganamos aunque haya huido al menos uno que ya haya visto ha huido ah, tú no has sido herido en serio y un sargento veterano bueno, mientras sean heridas no da igual dos vencidos bueno, a lo largo de escapar cogeremos estos piqueros y estos también piqueros que no ves accedemos al botín un pavés lanza pensaba y digo a ver si una pica una pica hubiese estado guapo eh vale y nos vamos a venir a ver, a ver, a ver a Ponce vámonos a Ponce en Ponce estaremos bien y voy a saquearle pues todas las ciudades pues qué queréis que os diga es lo que hay reclutar nobles dos pajes se ofrecen bien y posicionar guarnición que voy a dejar a estos señores aquí estos también y estos también no me va a hacer rico eso está claro pero bueno, oye yo me voy a venir aquí emprender acción hostil y saquear la aldea y arrasarla saquear la aldea y arrasarla y a eso vamos a ver si puedo jugar con el hermano de Xbox ufff tener que moverme así madre mía lo estáis viendo, ¿no? como se está moviendo el puntero pero lo estoy moviendo con uno de los joysticks ufff sería sería un pum me vendía muy muy mal puede ser que pase un que los turnos estén pasando un pelín más lentos puede ser por culpa de que estoy renderizando puede que sea eso 4.738 puntos de experiencia nunca he sabido si esos puntos de experiencia se dividen entre todos entre todos los que son o qué manacora ha sido asaltado asaltad lo que queráis la propiedad de manacora ha cambiado de pobre pues mirad lo que hay yo voy a hacer lo mismo con vuestras ciudades ala así al final os cansaréis y tanto que os cansaréis oh cuantísimas cosas vale vamos a coger primero comida la carne de cerdo la voy a dejar ah la carne de res también ¿dónde está la carne de res? fuera ¿por qué? porque total al final se pudre y en vez de ser un beneficio me viene mal voy a coger todo esto la manteca no me cabe ya la manteca oh qué lástima pues me ponía sin coste ya por eso lo hago y ahora nos podríamos venir a Tortona quizás aquí vender quizás y sólo quizás veamos reclutamos nobles 5 pages ah vale que no es una ciudad mercantil ¿no? igual Milán sí bueno igual Milán o sí vámonos para allá y a ver si es una ciudad mercantil claro quizás como Génova que en Génova quizás sí que nos venderían cosas no lo sé sí aquí 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 visitar la taberna entrar en la arena ir al mercado vamos al mercado vamos al mercader no vamos al de bienes no al de caballos no al de bienes vale pues aquí en el de bienes te voy a vender vamos a ver un poquito de hierro eh ¿de qué dinero? ah vale tenéis 3600 vale ¿de qué dinero disponéis? madre mía oldes ¿cómo estás eh? vale voy vendiendo vendiendo ¡uh! ya no puedo vender mucho más tampoco ¡ah! esto es lo que recibiremos vale vale dos mil y pico esto fuera ¡uh! 3642 volver regresar salir muy bien muy bien por Milano que arrasaría más 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 cosas de estas pero o sea más ciudades pero bueno es lo que hay a ver si vuelve ya nuestro señor bueno nuestro nuestro señor no nuestro vasallo que estaría muy bien que acercarse a las puertas se lo haga la guardia el cónsul el cónsul sigue aquí vamos a ver si ahora sí dicen que habéis vencido ¿en serio? ¡ah! ¿en serio? si no devolveréis ¿en serio? y te acabáis vuestra espada por ahí pues vaya es que son muchos turnos de asedio ¿eh? si fuesen menos turnos mira aún me lo pensaba pero oh oh que igual te pillo no no creo 4 con 6 4 con 5 no no les pillaría nunca me da la sensación de que en algún momento les pillo les pillo les pillo les pillo y luego nah sería nada hombre 76 hombres aquí aquí entonces entonces ¿cuántos deben? 80 por lo menos 1, 97 hombres esto se puede empezar a defender solo me gusta me gusta claro esto me lo van a arrasar si quieren me lo arrasen igualmente bueno lo bueno es que hemos robado comida y bastante así que lo suyo sería que ahora en cuanto me vuelva aquí nuestro nuestro vasallo lo que haré será irme hacia si porque si esto ya se defiende solo más o menos igual si que me da tiempo a irme a algún sitio y no claro la paz no la quieren es verdad pero traerme a mis vasallos por lo menos es que no no puede ser no puede ser que vaya así tal y como estoy yendo y ahora bueno pues nada voy a dejar aquí el episodio espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego chau